La obligación tributaria formal y sustancial. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos. En esta oportunidad abordaremos los principales aspectos de la llamada obligación tributaria formal y la obligación sustancial. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, considerado como generador de esta obligación tributaria. La obligación tributaria se extingue por pago, compensación, condonación, consolidación, resolución de la administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. Las obligaciones tributarias de dar comprenden el pago del tributo, el pago de la retención o percepción del tributo, el pago de las multas, el pago de los intereses, el pago de las llamadas costas procesales. Las obligaciones tributarias de hacer comprenden llevar libros o registros contables, así como presentar declaraciones juradas determinativas e informativas. Las obligaciones tributarias de no hacer, entre otros podríamos señalar, no registrar operaciones en moneda e idiomas extranjeros. La obligación tributaria de tolerar está asociada con aceptar procedimientos de inspección, investigación y control, entre ellos fiscalización definitiva, parcial y parcial electrónica. Dentro de las obligaciones formales podríamos señalar, acreditar la inscripción ante la administración tributaria, emitir y otorgar comprobantes de pago, llevar los libros de contabilidad, proporcionar información sobre las actividades realizadas por el contribuyente. Las obligaciones sustanciales se relacionan con el pago de la deuda tributaria, que viene a ser considerada la suma adeudada al acreedor tributario, y esta deuda tributaria se compone de tributos, multas e intereses. Debemos recordar que el incumplimiento de las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales por parte de los deudores tributarios genera infracciones y sanciones tributarias. Te invito a participar de nuestras próximas sesiones.